Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Zelda y lo dejamos aquí, en lo que parece ser la primera masmorra. Justo, entramos. Bueno, me he dicho que me he dejado X cosas en la otra isla y tal. A ver, recordad chicos que yo no me he pasado el juego, es decir, si me dejo cosas es normal, ahí... Bueno, me dejaré cosas seguro, está claro. Si no me ha pasado ningún Zelda en tres dimensiones, eso, darlo por hecho. Estoy jugando un poco a lo que, no sé, lo que puedo, lo que veo, lo que me sale. Bueno, en fin, lo dejamos aquí, así que vamos a ver si nos pasamos esta primera masmorrica. A ver, mapas. Vale. Está cerrado. ¡Oh, qué guapo! Vale, esa piedra la podemos sacar, parece, ¿no? ¿Cómo la agarra, tío? Si casi no tiene filo. Imposible. La verdad es que la iluminación mola, pero sí que vi un vídeo de queja de, no me acuerdo quién era exactamente, que se quejaba de que se habían pasado un poquito con el, con el, con el Bloom, con el tema de la iluminación y la verdad es que es cierto. Quizá ahora mismo se han pasado un pelín, un pelín, un pelín, pero bueno, la verdad es que es precioso, tío. Es bonito de cojones. Vale. ¿Esto? Oh, vale, podemos usarlo para movernos. Vale. ¿Una llave? ¿La llave de la puerta? Mira, la luz, colega. La luz del cofre. Me quedo sin retinas. A ver. Oh, mapa de la mazmorra. Vale. Oh, vale, vale, vale. Ya veo todas las alas, entonces. Por aquí tenemos otra. Oh. ¿Qué goces? Me ha quitado un cuarto de corazón, pero bueno. No ha pasado nada. No es para tanto. Mira, tenemos aquí un corazoncito. Los saltos automáticos no me gustan nada. Habéis dicho, no, es típico de los celdas. Y yo ya, pero es que no juego a muchos. El Alintu de Pasto, el último que... Las pedras son súper fáciles, eh. Por lo menos de momento son... Tiradas, vamos. Oh, ¿y esto? Oh. Oh, qué guay. Vale. Ajá, la llave. Perfecto. Pues tiene que ser por ahí, porque no parece que hubiera nada más. ¿Esto ves? Has obtenido jugo de chuchu rojo. Queda guardado en tu bolsa de trofeos. Contiene sustancias muy eficaces contra la fatiga, pero no puede utilizarse en su estado natural. Vale. Me llevo también este, entonces. A lo mejor habrá en algún momento una manera de combinar. Hostia puta. No me acuerdo de hacer el contraataque, tío. Ay, me coge automáticamente. Vale. Oh. Hostia puta, ¿y cómo cogemos esto? Ah. Ah. Vale. Mejor. Vale, vamos por allí. Oh. Me pasé. Uy. Ah, no he llegado. Vale. Mira. No, no, no era por aquí. Ah, era antes del salto. Qué tonto soy. He ido súper convencido sin mirar. No, 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 no. Estoy muerto. Ay, tío. El tema de los saltos automáticos. Es lo único que no me gusta nada, eh. Y que el botón A cambie constantemente en función de lo que tengo alrededor. Tampoco me convence del todo, la verdad. Pero bueno. Me tengo que acostumbrar nada más. O sea, esto parece que es súper normal en la saga. Pero como yo no estoy acostumbrado, para mí es súper raro. Pero bueno, me acostumbro y ya está. A ver. A ver si puedo hacer el contraataque. Ahí. Lo he hecho bien ahora. Quería probar a ver si me salía, tío. Se lo rompemos. Venga, hombre. A pastar. Uy. ¿Pero esto qué es? Me deja cogerlo, eh. No me deja cogerlo, tío. A ver. Ah, copón. Madre mía. Yo qué sé, tío. Soy súper raro. ¿Puedo quemar esto? Digo, es que con una espada no puedo. Toma por el culo. Oh, afuera. Oh. Madre mía, la paliza que te acabo de meter. Eso suelta lava, creo, eh. Sí. Oh. Otra vez tú no, please. Ah, vale, que este no es. Es uno más chiquitín. Vale. Vale. Vale, vamos a esperar a que vuelva a pasar. Mira, la tío de puntillicas. Mírame. Cómo tengo los pies de billón ahí. Más justos que yo qué sé. Hay que hacer calor, eh. Vamos. 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 Oh, esta roca no puedo romperla. Por lo menos ahora mismo. A ver. Ay. Madre mía, Link hace de todo, eh. La Virgen Santísima. Es bueno en todo. Es un crack. Eh. Ahí tenemos una bombita. Vamos. 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 Ole. Oh. No me voy a meter por ahí, tío. Sin que puede sobra. A ver. Vamos a sacar. Joder, macho. Ya está, ¿no? Bueno, a lo mejor hay algo detrás que no sabemos. Oh. Vale. ¿Cómo me llama? Link, esas ratas escuridices, amantes de lo ajeno. Las han visto antes, ¿verdad? Son un verdadero fastidio, pero al fin y al cabo no son más que ratas. Si buscas su agujero y tiras un poco de cebo cerca, quizá te vendan algo de lo que han robado. En serio, tengo que comprarle cosas a las ratas. ¿Estamos locos? Estamos locos. Joder, con la... Oh, tío. ¿Qué haces? Chiquita, hombre. No veas. Parezco Sonic, tú, perdiendo las cosas. La brújula. Vale. 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 Podemos coger esto. Sé que puedo lanzarlo, el palo, pero no sé si va a llegar hasta allí. Pero la idea es, lo cojo desde aquí. No. Oh, no le he dado. ¿En serio? Joder, macho. Vale. Me cago en. Me cuesta, tío. Me cuesta un montón. La tontería. Vale. Venga, ya. Si he dado, ¿no? Si he dado, tío. Tiene que ser. Tiene que ser seguro. Porque no hay ninguna salida más. O sea, tiene que ser aquí. Coño, ¿ves? Joder. Me voy a tirarlo en medio, tú. Qué sufrimiento. Debe ser la llave esto. Nadie más ha entrado aquí, eh. Es imposible que haya entrado nadie más. Oh, por fuera otra vez. Hostia, puta. Hasta luego, hermano. No quiero saber nada. Vale, tenemos palos. Tenemos fuego. A ver. Collares de la felicidad. Tengo un montón de collares de estos ya, eh. Bueno, un montón. Un, tres. ¿Cómo es que vienen tantos palos, tío? ¿Cómo es que vienen tantos palos, tío? Vale. Uh, esto está cerrado. Y eso jode la tapa. Uh, trampa. Tenemos una espada. Vamos. A lo mejor hay algo que romper arriba. Uh, está cerrada. Ah, vale. Parece que está clara la mecánica de esta, ¿no? Desde luego. Fuego y encender fuego y usar los palos para... Tanto para encender fuego como para quemar cosas. O sea, la mecánica de esta marmorra, desde luego, es muy facilita. Mapa del tesoro. Ábrelo con la pantalla de mapas. Cuando lo veas un rayo de luz, encuentra el tesoro. Pero aquí ya. No, eh. Parece que es... Parece que es en el mar, eh. Esto del mapa del tesoro. Tiene más pinta que es en el mar. Hostia, pero esto está todo cerrado. Aún no me lo he pasado. A ver. A lo mejor hay un botón que no he visto, eh. O una... Un agujerico o algo. Ja, ja, ja. ¿Todo un momento que romper todas las vasijas? Es la única otra cosa que se me ocurre, eh. No es que haya muchas posibilidades aquí. Para hacer cosas, así que... A ver. ¿Qué dan estas dos? ¿Los palitos? Oh, una mariposa. No sé cómo cogerla. Saltando desde arriba, ¿no? Hostia, pero esa mariposa no sé cómo cogerla, tío. Ha desaparecido. Oh. Easy. Vamos por arriba. Me pone que el boss está en la planta 2 O sea, en la planta 1 ahora mismo Ya ves, no está mal la dungeon, ¿no? En cuanto a... Hostia puta, ¿y eso? ¡Ay, lo he tirado! Ojo, no puedo matarlo, ¿no? Y es que haciendo yo aquí el tonto ¡Ah, con agua! Me lío con los controles muchísimo todavía, tío ¡Joder! ¿Muertizantánea, en serio? Me he quemado el culo A ver Vale ¡No! ¡Joder! ¡Coño! Entiendo que es eso, ¿no? Que lo tiras ahí y simplemente... Vale Vale, tío Si lo entendía desde el principio, macho Pero no... No me salía Mecánicamente hablando Ah, bombas ¡Uuuh! Atado por culo Vale Tenemos una Voy a abrir esta Ya que estoy a probar esta también Me vendría a venir un Corazoncico, ¿eh? Para ya Para bromas Vale ¿El gas este o es lo que...? Creo que el gas este prende, ¿eh? Tengo la sensación de que el gas este Prende ¡Uuuh! Se lo vio ¡Uuuh! Las escaleras ¡Qué locura! ¡Castro a la niña! Mira, la pelea es... En este juego las peleas son absurdamente simples Por lo que veo ¡Qué guapa la música! ¡Oh! Esto ya es un... ¡Oh! Mis amigos te las lanzas De la primera Vale Nosotros ya están Tampoco Dos Tampoco Todavía Dos Tampoco Dos Con el contraataque les quito las armas, parece, ¿verdad? Está bien, está bien, está bien Lo vamos a tomar todavía Pero no es el combate en sí mismo Es a los controles Ni tampoco es a los controles, tío Es a los... Colante macabro Queda guardado en tu bolsa de trofeos Esa es la layout de las teclas, tío Es un asesorio de mal gusto Que parece no tener valor alguno Pero hay quien lo considera un tesoro Hombre, para algo servirá Está clarísimo Ha venido a rescatarme Gracias Ahora sé lo que sucede Alguien está maltratando la cola del venerable Balú Por eso está tan enojado Miradlo La cola del venerable Balú Llega hasta la cueva que hay aquí debajo Seguramente ahí está el culpable Quizá los monstruos que me encerraron aquí Algo tienen que ver Hay que hacer algo pronto Avisaré a todos de lo que está pasando Te daré algo con lo que podrás salir de aquí Lo he utilizado yo misma para llegar Es un instrumento que los Sony veníamos utilizando desde la época en la que aún no teníamos alas Ha sostenido la garra Un instrumento utilizado últimamente por los Sony Vale Asígnala y la usas En el barco sirve para extraer objetos del fondo del mar Oh, qué bien Vale Yo no tengo alas Yo no tengo alas Hostia Literalmente Esto tienes que usarlo con el Con el control de Hostia, literalmente Sí, sí Me lo tengo que poner Espérate Opciones y control Fijar blanco Mantener cámara estándar Mando Espérate Control por movimiento Sí Porque si no es imposible Porque si pulso la X Que es el botón de más arriba Y tengo que mover el de este Es imposible Como un señor Oh, es bastante cómodo Supongo que para el tema de arcos y tal Puedo usar esto Oh, está bien guapo Está bien guapo Va mejor de lo que esperaba Fíjate lo que te digo Vale Seguro que para el boss hay que usar esto Porque eso sí que es típico de los Zelda Que el objeto que te dan en una mazmorra Es el que usas para matar al boss Eso es una de las premisas de Zelda Espérate A la largo Quería ver si pasaba algo Y como vamos allá abajo Tiene que haber algún sitio donde pueda colgarme Aunque no lo he visto, desde luego O por lo menos no es tan Súper mega obvio como No he cuidado No he visto el cofre que ha aparecido debajo del puente colgante Piensa que puedes hacer para bajar por él Madre mía Eh, aquí no Por aquí se tiene que poder Por aquí, ¿no? Por aquí Parece como que Puedes Como hay dientes aquí O piedras O lo que sea Esto parecen dientes Pero bueno Alrededor de todo Menos en este lado Si os fijáis En este lado no hay Es el único sitio donde no hay Entonces no sé si es que puedo poner el gancho en el No puedo bajar el gancho más, ¿eh? O sea, no puedo No puedo bajarlo más que mi Entonces No No tengo agua, ¿no? Ni nada de esto Bueno, me parece que hay que romper las cuerdas Que es algo que no se me habría ocurrido en la puta vida Y es cierto que me ponen el tío este aquí para que te des cuenta Pero la verdad es que Personalmente, pues no me he dado cuenta Para nada O sea, no Llevo un buen rato, ¿eh? Buscando y dando vueltas Claro, pero asumía directamente Que como me había andado el gancho Era con el gancho Pero al parecer Pues no es con el gancho ¿Será la llave del malo? ¡Nope! Collar de la felicidad Buscan a quienes brindan felicidad Tengo ya unos cuantos, ¿eh? Si quiero subir Puedo usar esto, ¿eh? Vale Tienes que romperlo cuando no hayas, supongo ¿No? Hostia, pero... Ah, ya sé cómo ¿No? Toda la vez, claro Lo he hecho bien Sí, joder, menos mal, macho Ya estaba empezando a pensar que soy retraso mental Sinceramente Supongo que no haber jugado a ningún Zelda en 3D Hace que todo me sea nuevo, tío En mi caso, ¿sabes? Todas las cosas que son típicas de esta saga, al parecer A mí me son... No sé No me habría imaginado nunca que me iban a hacer usar un objeto que no estaba... O sea, que no me lo acababan de dar, vaya No sé He asumido automáticamente que tenía que usar el gancho en esa situación Y no he pensado nada más Hostia Me matan los putos murciélagos Te he dado la vuelta lo más rápido que puedo Ahora Por ahí no es, ¿no? No tengo nada de... No tengo nada detrás ¡Uf! Corazón ¡Un corazón! Oh, sí Vale Me voy a dar ya un corazón más, eh Que tengo 3 solo, tío Y no veas Está la cosa muy mal Se usa bien, se usa bien el gancho Si te acostumbras un poquito Se usa bastante bien Mejor de lo que me esperaba, sinceramente Uy, un cofre de fuego Esto es malo Oh Vale No es esto Uy, uy, uy Ojo, yo que sé Pero es ese momento, eh Puedo hacer la contra Vale, vale, vale Ya está Vamos a ponerlo Vamos a reventarlo Y lo ponemos ahí Y cogemos eso Venga Uy Ah, vale, vale Simplemente un golpe Para que se pongan en modo rueda En modo bolita De esto Si no, si no, sí que No Si le hago el contraataque Lo mato directamente Ahí Vamos Uy ¿No qué es? Ah Casi No, joder Vale, vale, vale Vale, vale, vale Espérate Ahora Rápido Sí La llave La llave del boss Seguro Sí La gran llave Vamos Aún no me entero Te lo juro Aún Aún no me entero Con los controles No pasa nada No pasa nada Ya me acostumbré Es que claro Yo no tuve Yo por ejemplo Cuando era pequeño No tuve la Nintendo 64 Y no tuve la Gamecube También Ambas jugué Mucho más adelante Y juego muy poco Ambas Muy, muy poco Me pasaron Marios Y casi que poco más Uy Uy Que lentito gira Vale No entiendo No entiendo ahora mismo Que ha pasado La verdad No sé si es que hay un tiempo máximo De estar colgado Y no me he dado cuenta No lo he hecho bien No lo he hecho bien Largo, hombre Por aquí será Tiendo en cuenta el boss O sea, a lo mejor Podría ir por aquí, ¿no? No, porque no puedo subir Entonces tiene que ser Cruzando desde aquí No puede ser, tío No me cuadra en la cabeza A mí esto, eh No puede ser Desde aquí Desde aquí no llego A ningún sitio Entonces Lo único que se me ocurre Es saltar ahí Bueno, es un poco Tontada Lo que voy a hacer Pero bueno Tan tontada No llego Puedo bajar directamente Es que soy tonto ¿Sabes? O sea, eso me ha traído aquí Por aquí Uf, no mal ¿Sabéis? Y después desde ahí saltar Y hacer el camino al revés Y llegar hasta el boss Entiendo Es que desde arriba No puede ser Ah, sí puede ser Ya lo entiendo Había agua Había agua Claro Y aquello te lleva para arriba Claro, claro, claro Claro Es que estaba pensando Digo, no puede ser por aquí Porque aquí no había O sea, no había manera de subir Porque hemos roto el puente Pero claro La manera de subir es esta Venga, venga Vámonos Madre mía Esto te lo sabes ¿Sabes? Y te lo haces en un pimpás Porque vamos Son cuatro salas La mazmorra O sea, no No es más Pero la tontería de los cables Claro, he perdido un montón de tiempo La tontería de los cables Pero bueno Cortaré la buena La mayoría Por lo menos Pero Está un huevo de rato En la tontería esa Esto de los calderos Que tiene el humillo Ha sido sin saber Para qué cojones Es Uy Esa es la cola del de arriba ¿No? Míralo ¿Qué dice gilicolgao? ¿Qué dice gilicolgao? Vale Ahora hay que tirar el gancho Eh, le he dado Yo no sé si le he dado O no le he dado Creo que no le estoy dando, eh Por detrás, a lo mejor Ah, coño Vale, tío Yo aquí comiéndome la cabeza Vale Oh Hostia, como se la lentiza, chaval Oh Ya está, tío Yo que intentaba dar el ojo, tío Y era la cola, macho La virgen No, me he caído A ver si le da Oh Qué mal rollo, tío Dame un poquito de asquete No te voy a engañar Uy Se la vuelve a poner otra vez Vale Tigo yo Con el gancho tiene que ser ¿Sabes? Estaba clarísimo Que el gancho iba a ser Pero Bueno, igual Ya está Oh, no Ahora le puedo dar Seguro El movimiento es súper rando, eh Vale, vale, vale Vale Coño, si lo más difícil ha sido Lo de la cola, tío Yo intentaba tirarle el gancho Al ojo todo el rato O algo así No me daba cuenta de la cola, tío Una tontuna, macho Súper fácil, obviamente Pero... Tomar por el culo, hombre Oh, un corazón Oh, ¿eso qué es? Oh, tiene que quemar el suelo, eh Ese suenecillo tiene que quemar un poquito, eh Hostia Un TP Hostia, que nieva ahora ¿Qué hablas? Ole Que hemos arreglado Uy, un mensaje Link Venga, Komali Medri me lo ha contado todo Link Gracias Perdón por haber dudado de ti Espero poder llegar a ser como tú algún día ¿Un puto manco? Claro que puedes, hombre No es cierto, Link Toma Quiero darte esto Esto es una de las cosas que quería, ¿no? A partir de ahora me salí valiente Y ya no trataré de huir De las cosas que no me gustan Orbe de Din Esfera sagrada Que ha estado desde tiempo inmemorial Bajo la cuestión de los Orni Esto es lo que me dijo el barco Que tenía que coger Me dice muchas cosas raras Que uses el viento Del dios del viento ¿Sabes qué significa eso? El viento del dios del viento ¿Se referirá a uno de los dioses Del altar del viento Que hay detrás de aquí Al otro lado del túnel? ¡Oh! Ahora voy para allá Ah, el venerable Balú También te ha llamado héroe ¿Puede? Pues al menos entre nosotros Es verdad Eres un auténtico héroe Voy a ir al venerable Balú Y luego iré a visitarte Con las alas más bonitas Que hayas visto nunca ¿Vale? Puto gay Y le metes un cogijón ¡Eh, Comali! Gracias, Link Espero verte de nuevo ¡Ja, ja! No nos paremos nunca más, seguro Eh, aquí había un ¿Me engañaron? ¿Botellas? Aún no se encontró ninguna Eh, hay una ahí Toma ya ¡Al ladrón! Se llama Y es una foto Vale, vamos a dejarlo por aquí Cuando en el siguiente vídeo Iremos al dios del viento este Y supongo que volveremos al barco A hacer cositas nazis Me ha costado un huevo Más de lo que pensaba La verdad Supongo por eso Por no estar acostumbrado A jugar los celdas en 3D Nada más Lo dejamos por aquí Voy a ir guardando ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo